Y la policía informó sobre las medidas en el uso de productos pirotécnicos durante la celebración de la Purísima y festividades decembrinas. Claudia Verónica Rivas nos cuenta más. A partir del 29 de noviembre de este año, al 6 de enero del 2018, se prohíbe la venta de pólvora en pulperías, misceláneas y de forma ambulante. De igual manera, el traslado de este producto pirotécnico en el transporte colectivo, como parte de las medidas de seguridad en temporada de la Purísima Navidad y fin de año. Se prohíbe venta de productos pirotécnicos en mercados, misceláneas, pulperías y comercialización de forma ambulante. Los días 7, 8, 24, 25 y 31 de diciembre del año 2017 y el 1 y 6 de enero del año 2018, horarios autorizados para el traslado, transportación de productos pirotécnicos en cantidades comerciales será de las 6 de la mañana a las 4 de la tarde, debiendo contar con el permiso de la Policía Nacional. El traslado y transportación de productos pirotécnicos deberá realizarse en vehículos que cumplan los requisitos establecidos por la Policía Nacional. El comunicado de la Policía Nacional emitido este jueves se incluye la regulación en lo que se refiere al almacenamiento y manipulación de la pólvora, entre otros. Las personas que acudan a los centros de comercialización de productos pirotécnicos deben acatar las indicaciones de seguridad y regulaciones establecidas a lo interno y externo de los locales, manteniendo el debido cuidado en el traslado y almacenamiento temporal de los productos que adquieren. La manipulación de productos pirotécnicos debe realizarse por personas adultas y sobrias. Las personas naturales y jurídicas que realizan espectáculos públicos utilizando productos pirotécnicos estarán sujetos a las regulaciones establecidas en la Ley 510. Las autoridades advierten que la comercialización de la pólvora se permite solo en lugares autorizados y es prohibida la venta a menores de edad. Claudia Rivas, Acción 10.